Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como os comenté hace unas semanas, iba a sortear un libro, en concreto un libro que había escrito yo y que ya está descatalogado, que se llama A Favor de la Experimentación Animal. También habéis visto que durante esta semana se ha ido subiendo capítulo a capítulo, bueno, me faltan algunos capítulos, pero he ido subiendo el audiolibro que yo mismo estoy haciendo de este material. Entonces, al lío, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? En concreto, lo que vamos a hacer es que todos los que quisisteis participar, dejasteis un mensaje con una frase que yo os dije que teníais que poner. Y a todos vosotros, los que cumplíais con lo que habíamos dicho, es decir, poner la frase y decir que queríais participar, os di un número de participación. Ese número de participación, como ha participado menos de 100 personas, será solamente en los dos últimos dígitos. Es decir, por ejemplo, si fuisteis el cuarto en comentar, habréis recibido el número 0004. En ese caso, vuestro número de participación será el 04. Lo mismo, por ejemplo, si fuisteis el tercero, el 03. Si fuisteis el décimo, será el 10. Si fuisteis el quinceavo, será 15. Y así sucesivamente. Resumen de esto. A partir de este lunes, lunes 28 de marzo, vamos a estar atentos al sorteo de la 11, el de los cupones. ¿Por qué? Porque a partir del lunes, si los dos últimos dígitos del número que sale en el sorteo corresponde con el vuestro, habréis ganado el libro. Como comenté, iba a sortear tres ejemplares. Luego esto lo vamos a repetir tres veces. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en el sorteo del lunes no sale ningún número? Sale, por ejemplo, el 74. Pues que iríamos al del martes. Y así sucesivamente hasta que salgan los tres ganadores. Habían muchas aplicaciones para poder hacer esto a través de internet, pero no me convencían por un tema de transparencia. Yo quiero que todo el mundo pueda ver que yo no tengo nada que ver en el número que sale. Para que no penséis que si va a participar con un amigo mío o lo que sea, pues bueno, que he hecho trampas. Entonces, a partir de este lunes, sortearé el libro. Que tenga el número que, los dos últimos dígitos del número que salga, pues será el ganador. Y ya nos pondremos en contacto para ver cómo hacerlo llegar al domicilio que queráis, dentro de la España peninsular, como comenté en las condiciones del sorteo. Y tengo novedades, porque la editorial de la Toli, de forma muy amable, me ha mandado un conjunto de libros para sortear de la colección Vallatino. Los tengo aquí. Entonces, durante los próximos meses, la cosa se va a poner interesante en los sorteos, porque vamos a sortear algunos ejemplares de libros muy conocidos dentro del mundo de la comunicación y del entorno escéptico. Y bueno, ya sí, tengo aquí una montaña muy, muy grande. Entonces, haré vídeos específicos para estos libros, hablando un poquito de qué van y también del tema que tratan, haciendo un poquito de divulgación sobre el tema que cuentan y haciendo un sorteo para que podáis participar. Entonces, esto es todo. No me voy a alargar mucho más. Hay sorteos muy interesantes por delante. Ah, y también me han mandado un ejemplar de El Arte de Vender Mierda, que ese libro sí que no está descatalogado. Es uno de los libros que yo escribí. Bueno, y es un libro que actualmente se sigue vendiendo en colegios y estas cosas. Y que, bueno, pues haremos ya un vídeo específico sobre él. Así que, a todos vosotros, mucha suerte. Gracias por participar. Este mes y algo de canal ha sido muy, muy, muy interesante porque he aprendido mucho leyendo los comentarios de todos vosotros. He anotado muchas de las cosas que me habéis dicho para ir comentándolas por aquí. De hecho, algunos de vosotros me comentasteis que pidiera a la editorial de Ateoli Libros para sortear y justamente la idea nació de ahí. Entonces, poquito a poco estoy haciendo cada vez más cosas en los momentos que el tiempo me deja. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto y abrazos de luz de Venus.